Música Bueno chicos, pues ya estamos preparados para la expedición 5000 km a Ibernés, desde aquí. Bueno, pues ya estamos en la Junquera, hemos parado a hacer un pisco labis. Y ahora ya, a ver si llegamos a Orleans, que será la parada para dormir. Bueno, pues por aquí estamos llegando a Clemonferran, aún nos quedan unos 300 y pico kilómetros para Orleans, y aquí estamos tirados en la selva, que hace un día fantástico. Un día maravilloso, que estamos aprovechando aquí al sol, porque la verdad es que no hacen nada de calor. Estaremos a unos 21-22 grados. Y hace un día maravilloso. Bueno, pues ya hemos llegado a Orleans, hace un ratillo, sobre la 6 menos cuarto. Estamos aquí en el hotel Fast, Fast Hotel. Parece que viene a huevo Fast Racing. No está mal, por 52 euros, la verdad. Está muy bien. Ahora toca descargar la moto. Y más. Bueno, pues estamos ya en Orleans, maravillosa la avenida con los tranvías, y al fondo podemos ver la catedral ya. Aquí tenemos la catedral de Orleans, esencialmente espectacular. Y maravillosa la avenida, donde se juntan los tranvías. Precioso. Bueno, pues ya estamos en la zona de la catedral. Majestuosa. Impresionante. Bueno, pues estamos ya en Calash. Hemos venido de la zona de Orleans, directamente hasta aquí. 1.300 kilómetros desde Barcelona. Y ahora ya... Dado una vuelta por el pueblo. Y mañana ya ferry. Bueno, pues estamos en Calash, estamos en pleno centro. La zona de comercio, la zona de bares, muy bonito. Más centro de Calash. Fijaros qué preciosidad. La plaza mayor de Calash. El edificio. Y el parque central por aquí. Espectacular el hotel aquí de la ville de Calash. Con sus jardines exteriores. Con sus jardines exteriores. Estamos en el parque de Champier, parque central de Calash. Fijaros el tapiz. Esto, como veis, es la cabeza de un pavo real. Y todo, esto de aquí, sería su cola. Muy cuidado. Y arco bonito. Parque de San Piedra. Estamos en la catedral de Calash. Estamos en la catedral de Calash. ¡Chau! ¡Gracias! Pagina! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.